Estos dos muchachos son dos policías, ex policías del condado Miami-Dade, de ahí de Jallalía, de ahí mismo. A ver, yo no sé si decirlo, man. Yo no sé si decirlo. Estos dos policías que tú ves aquí están implicados en una serie de hechos en ese condado. Y es que escucha para acá, escucha. Durante los últimos dos años, la ciudad de Jallalía y los fiscales estatales han retenido y modificado ilegalmente, en algunos casos, negado la existencia de ciertos registros públicos solicitados por un investigador privado, el cual está llevando un caso de dos policías, de estos dos policías, de Jallalía, acusados de secuestrar, golpear a un desamparado. El investigador Ali Amin Salat y su abogado Estefan López han presentado una demanda y una moción de sanciones en Miami-Dade. Alegan que la ciudad de Jallalía ha obstruido solicitaciones de correspondencia, registro de arresto e incluso, escucha bien, incluso los videos de la Cámara Corporal de dichos policías. Ok, seguimos. López, López es el abogado de defensa. También dijo que el personal de Jallalía ha remetido casi todas sus peticiones a... Escuchen para acá. Chaón Obuaof, el fiscal jefe de la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade, que ya consiguió una condena por secuestro a mano armada contra un ex-policía en Jallalía, Rafael Otano, el de abajo, uno de los dos policías implicados en el caso. También se espera que Abuaof, es decir, el fiscal, juzgue los próximos casos contra Salet, cliente de López, acusado de manipular manipulación de testigos en el caso y el otro policía de Jallalía, Lorenzo Orfila, el de arriba. El abogado dijo que Jallalía y Ubaof, es decir, Jallalía la ciudad, y el fiscal, escucha, escucha, presta atención, retuvieron una solicitud de video de la presunta víctima sin hogar de nombre José Ortega Gutiérrez, siendo detenido y transportado por la policía para cumplir con Abuaof, el fiscal, en una estación de policía de Jallalía durante más de un año. A pesar de haber presentado la moción, López, el abogado de la víctima, aún no fija una fecha para la audiencia de la demanda. El viernes, el abogado dijo que retrasó el proceso porque planea enmendar la denuncia con reclamaciones adicionales, es decir, la enmienda que conocemos de toda una vida, todas las que vemos ahí. En los últimos 16 meses, López, el abogado de la víctima, ha presentado cinco mociones contra la Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade por no entregar los registros. ¿Te suena? ¿Te suena o no te suena? A mí me suena. También presentó una demanda contra Jallalía por violación de los registros públicos y aunque el Estado no fue nombrado en la demanda, la demanda alega que todas las solicitudes de registros públicos se envían a UOF, el fiscal general del condado Miami-Dade, antes de que Jallalía responda. Es decir, primero se le manda al fiscal. Las tácticas de retraso llegaron a ser tan malas, dijo López, el abogado de la víctima, que en abril presentó una denuncia ante el Tribunal del Circuito Miami-Dade solicitando sanciones contra el Estado por descubrimiento sistémico e infracciones, escucha para acá, de la norma Brady. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que hemos hablado de la norma Brady aquí cualquier cantidad de veces. Un principio jurídico fundamental que permite a los acusados el acceso a cualquier prueba que pueda beneficiarlos. Es decir, no es que la fiscalía solamente entregue las pruebas que lo perjudica, sino las pruebas que también lo beneficia. Si incumple en eso, entonces no puede presentarse a juicio con esas pruebas. De eso se habla en la norma Brady. A pesar de haber presentado la moción López, el abogado, aún no fija otra fecha para la audiencia de la demanda. El viernes, el abogado dijo que retrasó el proceso porque planea enmendar otra demanda más con muchas más cosas adicionales al caso. Dime qué te parece. Yo quiero que tú me expliques a mí qué te parece. Pero voy a seguir porque esto no para aquí. A ver cómo estamos. Vamos bien, vamos bien. Somos 900 personas conectadas y es lo que quiero. Que esto sigamos en victoria. Claro que sí. Porque alegadamente nunca estuvimos equivocados. No, no. Seguimos. Yo creo, a ver, antes de seguir leyendo texto que te voy a decir ahora, yo creo que las muchachonas estas, esas, ellas mismas, ustedes saben quiénes son, hablen de todo esto, ¿no? O no es necesario hablar de esto. ¿No es necesario hablar de esto? O es solamente necesario decir que Dere Rosa es culpable. ¿Verdad que sí? O ¿verdad que no? Bueno, voy para allá. Esperen un momentito. Déjame buscar la parte. Ok. Y es que las quejas más recientes de conducta inapropiada por parte del Estado, en el caso de esa ley, se derivan de una tarde, unos días antes de Navidad, un pequeño centro comercial en Jallalía, en donde Ortega Gutiérrez, es decir, esta persona, había fijado su residencia aquella tarde del 2022. Estamos hablando del 2022. Esto es nuevo ahora, ¿ok? Esto es de hoy. Pero estamos hablando de aquellos tiempos. Disculpen. El propietario de la panadería, los tres conejitos, llamó a la policía cuando Ortega Gutiérrez empezó a molestar a los clientes. Dice, los fiscales dijeron que cuando Otano, es decir, déjame ver dónde está Otano, el de abajo. A ver dónde está, que me quedé por la... Ajá, cuando Otano, de 28 años, en aquel momento, y Orfila, de 23, llegaron los dos policías, metieron a Ortega Gutiérrez, a quien ambos conocían. Perdón un momento. Es decir, una persona a la cual estaba extorsionando a un dueño de negocio en Jallalía, que no lo dice Tony, está aquí, es público. Estos dos policías lo conocían, ¿no? Seguimos. En un auto patrulla y lo llevaron a unas 7 millas de distancia, a una zona boscosa, remota a las afueras de la ciudad. Allí, según la fiscalía, golpearon a Ortega, hasta dejarlo inconsciente y lo abandonaron a su suerte. Cuando despertó y empezó a deambular, fue localizado por un policía del condado Miami-Dade, fuera de servicio, quien llamó a la policía. Aproximadamente un mes después, el Estado tomó la inusual vía de acusar a Otano y Orfila de agresión y secuestro a mano, hermana Armada de Ortega Gutiérrez. De igual forma, fueron despedidos de sus puestos de trabajo. En agosto, Otano fue declarado culpable por un juicio y tres meses después fue condenado a cinco años y medio de prisión por la jueza Wolfon, Wolf de Lobo Son. El ex policía apeló la sentencia. Orfila aún no ha sido juzgado. López, el abogado de la víctima, quien ayudó a la J en el equipo de defensa de Otano, también está representando a Salec, un ex propietario de una tienda en Miami Garden, que según el abogado estaba investigado a la policía de Jallalía por su cuenta cuando se vio envuelto en el caso Ortega Gutiérrez. La policía lo detuvo poco después de que los ex agentes fueran puestos bajo custodia por cargos de manipulación de testigos. Dijeron que Salec se presentó en el mismo centro comercial del que los policías se habían llevado a Ortega Gutiérrez y trató de convencerlo de que aceptara... Escucha para acá. A ver, qué fuerte está esto, mano. Pero hoy duermo tranquilo. No sé tú, pero hoy yo duermo tranquilo. Que aceptara 1.350 dólares a cambio de una declaración juzgada firmada en la que dijera que los policías no habían hecho nada malo y que la persona sin hogar no había sido maltratada. La mayoría de los registros que López solicitó están relacionados con el caso Salec. En la demanda de Salec interpuso en abril contra el Estado en la que alega que violaciones a las leyes Brady, volvemos a lo mismo, y de descubrimiento de pruebas, López dijo que sancionar al Estado por mala conducta sería un castigo mucho menos grave que la expulsión de los... Ay, Dios mío. Espérate un momento. Uf, qué fuerte, mano. Espérate, espérate. Váez. Váez. Qué fuerte. Seguimos. A ver dónde me quedé. Ok. En la demanda que Salec interpuso en abril contra el Estado en lo que alega violaciones de la ley Brady y de descubrimiento de pruebas, López dijo que sancionar al Estado por mala conducta sería un castigo mucho menos grave que la expulsión de los altos cargos del juicio para volver a sentenciarlo por el crimen de Smith. López atribuyó la supuesta retención de pruebas a una actitud de... No, 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 no. Échate esto, échate esto. López atribuyó la actitud de retención de pruebas a una actitud de ganar a toda costa. Recordemos, recordemos que Katherine, la fiscal general de la Florida, estaba bajo escrutinio y uno de los alegatos era el querer ganar a toda costa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Del Estado y de Jailía. Dijo que el Estado usó la táctica de ocultar pruebas que ayudaron a condenar a OTAN. En ese caso, la jueza Wolfson encontró que el Estado retuvo información sobre el sistema de GPS defectuoso en un auto de patrulla y lo ofreció al equipo de defensa del ex policía más tiempo para investigarlo. Aún más atroz es el hecho de que ocultaran el video del traslado de Ortega Gutiérrez a la estación de policía a la defensa. Por eso es que ponen la ley Brady. Es decir, le ocultaron el video ese de la cámara corporal del policía al tribunal, a la defensa y al jurado. El Estado sabía entonces y sabe ahora que Ortega era un intruso en la plaza, algo que daba... Bueno, ya ustedes saben. A ver, dime. ¿Qué te parece esta cosa? ¿Qué te parece? A ver, dime, dime, dime. ¿Qué te parece? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¿Está fuerte o no está fuerte? Chicos, entonces cuando yo echo para atrás todo el casete, como que a mí me suenan muchas cosas. No estoy diciendo, no estoy diciendo que haya sucedido así, ¿ok? Voy a hablar alegadamente, supuestamente, para que no te causes ronchas. Pero recordemos que a último momento todavía no se habían entregado las cámaras corporales de los policías. Y el juez, esto fue en abril, y el juez le dijo al detective que tenía que entregar las cámaras corporales de los policías. ¡Gracias! Gracias.